Estamos en la presentación del libro sobre intervención en situaciones de emergencia, desastre y catástrofe, herramientas para la intervención. Es una temática sumamente compleja, pluridimensional y que tiene en realidad para el quehacer de la universidad una pertinencia que consideramos muy importante. Nos parece muy importante que desde la universidad pública se propicie no solo la investigación, acompañar la capacitación sobre estos temas, sino fundamentalmente seguir apoyando en relación a lo que son las necesidades sociales y comunitarias de la sociedad en su conjunto. En ese sentido la universidad pública entendemos que tiene un rol protagónico, importante y este libro de alguna manera intenta acompañar esos procesos tan dificultosos que padecen las poblaciones cuando son afectadas por situaciones de emergencia, desastre y catástrofe. Muy contenta de poder estar en la presentación de este logro que es un texto que encierra rigurosos elementos que permiten hacerlo una herramienta que analiza profundamente los conceptos alrededor de las emergencias, los desastres y las catástrofes, expresa también todo lo necesario para poder intervenir alrededor de estas situaciones y tiene la posibilidad de acercarse a muy diversas públicos interesados en esta lectura porque está logrado con un lenguaje que es claro, conciso y en sí mismo transforman este libro en una herramienta dúctil de aplicación y de posibilidad de afianzar los derechos de las poblaciones es hacer cuidados y además en tener la posibilidad de un saber compartido.